Seguimos inmersos en el caso de Almodóvar del Campo. En este caso, las contrataciones se hacían buscando el perfil más acorde con el puesto de trabajo necesitado. Este es otro asunto en el que el Ayuntamiento se ha visto envuelto a lo largo de esta semana tras la denuncia por prevaricación administrativa a tres concejales. José Lozano, el alcalde, ha defendido la actuación de sus ediles. Una sentencia del Juzgado de lo Penal Nº 2 de Ciudad Real condena a tres concejales del PP de Almodóvar del Campo a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al considerarlos culpables de prevaricación administrativa. El origen de la contratación por tres meses de la hermana de un edil popular como conserje de la Casa de la Cultura sin concurso. Para las contrataciones de menos de tres meses, pues estas contrataciones temporales, pues evidentemente se hacían por políticos. El mismo procedimiento, digo, se siguió años sin ningún problema haciéndose este tipo de contratos a familiares directos de otros grupos políticos del PSOE y de Izquierda Unida. Llama la atención que algunos ahora se rasguen las vestiduras cuando hemos contratado y hemos votado a favor este grupo y no hemos tenido nada porque tienen el mismo derecho a trabajar en manos de concejales en el ayuntamiento del Grupo Socialista, del Grupo Izquierda Unida. En la legislatura 2008-2007-2011, la hermana del concejal, el entonces portavoz, trabajó en la Casa de la Cultura también por un tiempo de tres meses y no pasó absolutamente nada. El origen de la polémica radica en una denuncia que presentó el Partido Socialista pero que retiró más tarde. Todo esto pasó en 2015 y, aunque hubo ese paso atrás, ya era tarde porque la justicia ya seguía su curso. No entiendo ciertas posturas de ese grupo socialista que luego después, mire usted, cuando pierden las elecciones en el 2015, quitan la denuncia. Es que la denuncia está quitada. Es que ellos ahora no ven, ellos no ven ya que se hiciera mal. Evidentemente la justicia ha seguido su curso, el fiscal ha seguido su curso y lo que ha hecho, en este caso, sentencia no firme, que respetamos, vuelvo a decir, pero que en este caso vamos a esperar a que en este caso sea sentencia firme. Lozano ha recordado que la sentencia no es firme y ya ha sido recurrida ante la audiencia provincial de Ciudad Real, por lo que los concejales pueden desarrollar su trabajo en el consistorio. Estas contrataciones temporales, según Lozano, se han venido realizando desde años atrás sin que ningún departamento municipal diera la voz de alarma ante alguna irregularidad. En ese momento no había bolsa. La Universidad Popular no se puede en sus inicios dejar paralizada. ¿Qué concejal se atreve a dejar, sea del signo político que sea, a dejar paralizada a una Universidad Popular un mes o sacar una convocatoria para que contratara a una persona? Hay que tomar una solución y una decisión, y a veces las decisiones llevan estos costes, pero hay que tomarlas. En este caso, la urgencia por contratar a una persona ante el inicio de la Universidad Popular precipitó las decisiones.